hola hola chicos qué tal cómo están espero se encuentren muy muy bien muchos usuarios suscriptores y la gente que se encuentra por allí en lo que sería el canal de telegram me escriben casi constantemente de preguntando cuáles son las mejores roms para instalar en ciertos dispositivos pues la respuesta la he resumido y he trabajado algunos días en lo que sería buscar lo que sería estas mejores roms dependiendo si son miui o dependiendo si son a osp las elegidas básicamente están para cualquier dispositivo xiaomi casi cualquiera al menos los dispositivos que seguramente tú tienes en mano redmi note 8 redmi note 9s redmi note 9 pro también el redmi note 9t también por allí lo que sería el poco x3 x3 pro todas las roms que voy a mencionar a continuación prácticamente están para todos estos dispositivos y para muchos otros así que vamos a hablar entonces primero de las que están basadas en miui en primer lugar encontramos a la ya clásica xiaomi eo y es que esta rom no podía faltar una de las mejores que está basada obviamente en miui y es que esta rom es muy 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 estable muy buena y sobre todo lo más interesante y llamativo es que siempre nos está incluyendo todo lo que tienen las roms chinas o prácticamente todas las novedades que incluye xiaomi en las últimas betas o prácticamente en lo que sería miui full porque ya saben que las versiones europeas o globales no incluyen todo el contenido que incluyen las de por ejemplo china entonces esta la coloco en primer lugar ya que al tratarse de una boom basada en miui pues la verdad es que vas a tener una muy buena experiencia no vas a tener tantos bugs ni problemas y si por lo contrario vas a tener muchas novedades y muy buena estabilidad en esta rom vamos con la segunda rom y en este caso vamos a encontrar uno es decirles que únicamente que sepa están lo que sería el redmi note 8 redmi note 9s e incluso para lo que sería los mia tool averigua si tu dispositivo acepta porque los creadores no trabajan para muchos dispositivos la verdad esta rom no hace mucho que fue lanzada y a pesar de todo tiene una muy buena interfaz una muy buena experiencia con respecto a miui incluye varios temas y una muy muy buena estabilidad rendimiento y sobre todo si buscas una estabilidad en cuanto a la batería optimización de batería pues esta rom es muy muy buena y te hará sentir muy bien que tu dispositivo va muy fluido esta rom no es de las que se está actualizando mucho ni tan rápido pero la verdad es que tampoco lo necesita ya que ofrece lo que tiene que ofrecer sin ir más allá de lo que no puede en tercer lugar encontramos a miui mix que también está para la mayoría de dispositivos obviamente yo la he probado redmi no 9s redmi note 8 y la verdad tengo muy buena experiencia llevo mucho tiempo probándola en los diferentes dispositivos las diferentes versiones aunque si es verdad que en un inicio no tenía tanto futuro o no le veía tanto futuro ya que iba muy lento tenía muy mala optimización y de vez en cuando la pantalla se quedaba congelada e incluso las aplicaciones se cerraban obviamente esto quedó en un pasado y hoy día nos ofrece muy buena estabilidad muy buen rendimiento y obviamente si buscas un sistema operativo que nos brinde la mayoría de características que nos ofrece las roms las roms chinas pues también esta puede ser una muy buena opción y esto entonces quedaría miui mix en un tercer lugar vámonos con las roms ausp o estilo pixel que la verdad hay muchísimas 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 seguramente estés de acuerdo con lo que voy a dejar por acá y quizás no pero qué tal si pasas por los comentarios y me dejas el top 5 de las mejores roms que has probado para tu dispositivo y así quizás también nos das una idea a otros usuarios en el primer lugar he colocado a pixel experience ya que pues como su nombre lo indica y es que si buscas una opción muy parecida al android stock e incluso a los google pixel de google pues obviamente esta es una muy muy buena opción y como su nombre lo indica pixel experience nos brinda absolutamente toda la experiencia que tendríamos en los pixel un muy buen rendimiento muy buena fluidez muy buena optimización y muy buena duración de batería nos ofrecería esta excelente rom que queda por acá en el primer lugar vamos a colocar la segunda y en este caso tengo la abog o habog no sé cómo se pronuncie que también es una rom ausp con pixel experience y prácticamente nos ofrece todas las características de la rom anterior basada en lo que sería los dispositivos pixel y obviamente están para muchísimos dispositivos redmi note 8 redmi no 9 prácticamente todos los mi atool el mi 9 el mi 9t mi redmi note 8 prácticamente para muchísimos también está el poco x3 y muchos otros así que esta rom te hará sentir que tienes un pixel en la mano y te irá muy bien muy fluida muy estable y un 10 de 10 para esta rom vamos con la siguiente y esta tiene sus peros y es que vamos a hablar de evolución x una muy buena alternativa a las dos anteriores que también trae muy buena fluidez muy buena estabilidad y su optimización es excelente digo no es de las mejores porque a mí personalmente no termina de gustarme no me gusta mucho la verdad la he probado pero no es de los que duré mucho con esta rom porque no es de mis gustos pero quizás si sea a tus gustos porque la verdad he hecho encuestas por allí en los grupos de telegram y he visto que muchas personas muchas personas hablan muy 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 bien de evolución x así que por eso está acá en este top así que un vídeo diferente con respecto a rom que ya saben que probamos por acá muchas de estas rom para dispositivos y nada suscríbanse por favor activen la campanita dejen su buen like y ya saben que si se suscriben tendrán este tipo de contenido acá en el canal y por favor revisa el cajón de la descripción ya que por allá hay grupitos de telegram que seguramente te van a servir muchísimo nos vemos en un próximo vídeo por favor cuídense y nos vemos en una próxima oportunidad por favor suscríbanse chau